Chavos, ya estamos aquí en Gears 5, en las mejores bajas de idracon, ahí llevamos a la primera baja, venía la segunda por acá, como no, doble par, esto se va a llamar el doble par, porque, como mato, caray, como mato, como mato, y me llevé el boomer, ya teníamos un doble par, ahí me había echado, dije, bueno, pues con el boomer, otro, claro que sí, cubriendo a mi líder, y qué creen, no iba a ser el único, porque le iban a caer por acá, allá al frente, y ya era el último, pero no solamente va a ser el doble par, sino que tiene algo particular esta partida, porque se lo querían robar, y dije, no jóvenes, ese es mío, me volví el nemesis, y hice una buena muerte, además, el MVP para todos ustedes, aquí en Gears 5, ahí estoy, celebrando con mi personaje favorito, que es Dom Santiago, y aquí, ¿quién va a ganar? Sniper contra Bajonazo, ¿quién creen que ganó? Ajá, bueno, pues ya me había enamorado de esta arma, dije, pues es momento, voy a ocuparla para hacer más bajas, voy a recargarla, ya la recargué, y dije, vamos a esperar a que se vengan algunos cristianos, iba a apuntarle a aquel, pero pues ya, ya me habían dado baje ahí, entonces, dije, voy a matar estos de hasta acá, de hasta el fondo, a ver qué ocurre, y bueno, como vi que no venían, dije, ya sé, voy a trinchararlos en su respawn, vamos a ver cómo nos va por allá, y allá los acudillamos, y de repente salieron aquí, y va, ahí está el primero, y vámonos con el segundo, y ya estaba en rojo, ahí está, claro que sí, con eso me acababa, y otro doble par, jóvenes, bueno, que sea trío mortal, para que vean cómo, cómo nos dejamos aquí en el Gears 5, pero estamos con Tocho, mejor que estamos con Tocho, aunque la verdad también hay que ser conscientes de ahí, sin que no, no matas nada, no, no ganas ni una sola partida, pero bueno, mientras tengas estos, esos momentos, está bien, de ahí al Chololac, al equipo, matando, también apoyándome del equipo, eso no se puede hacer de una sola persona, tienes que ver un gran equipo que apoye, y bueno, mientras mi equipo apoyaba por allá, dije, yo los voy a cazar por acá, y ahí venía el primero, y dije, tomala wey, y de repente se dejó venir el segundo, dije, pues ya vas, nos aventamos un tiro al puro estilo de los Griegos, cara a cara, mano a mano, ah, llegaba un tirador por acá, y dije, toma wey, triomor, doble par otra vez, MVP para todos ustedes, ahí está, ahí está el MVP, MVP, y bueno, pues vamos a avanzar a la siguiente ronda, chau, y bueno, les decía que me, me hubiera gustado, aquí está ese wey, claro que sí, voy por el segundo, que está aquí, claro que sí, y ahí está el cazador, ustedes para qué creen, MVP, claro que sí, para que vean cómo celebramos el MVP, ahí está, y bueno, no creen ustedes que, que a mí no me gusta esconderme, pues ya la voy ahora sí que por modo, pero yo soy de las personas que les gusta enfrentar a los enemigos cara a cara, y vean esta, esta está buena, porque lo empecé a quemar, y ya no disparaba, ya no más se escondía, corría cual vil, rata asquerosa quemada, veanla, 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 dije no, no me acomodo con esta chachara, mejor agarro la nasher, agarro la lancer, y agarro mi nasher, y ahorita van a ver, se va a recargar, ahí viene el primero, ya me ha dejado yo en rojo, yo pensé que ya estaba muerto, pero ahí está, claro que sí, otro doble par, interesante, todavía que lo quemé, lo ejecutó los dos, por eso me gusta mucho jugar a este título de Gears of War, porque la verdad, me encanta, ahí está, ahí está, otro doble par para ustedes, para que vean que sí, bueno, pues un tío mortal, pues total, para eso estamos, para servirlos a ustedes, vean que está fantástico esto, en este mismo mapa, otro, ahí está, otro doble par, para que no digan que no se les quiere, no se les aprecia, y otro tío mortal, claro que sí, y vámonos, a este que es en mi mapa, pero en circunstancias diferentes, en un lugar diferente, y vean otro doble par, no es que está fantástico, es estar matando dos veces, ya me gustó, y bueno, pues aquí estamos, vámonos, cayendo y matando, así es, en el Gear 5, no era la única baja que me iba a aventar aquí, no, 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 no creen ustedes, y ya me lo había ganado aquí, mi compañero, Fernando, y bueno, seguimos, seguimos, le van a caer a él, y dije, yo voy a tratar de cazarlos por aquí, y que creen, que locazo, y no solo a uno, a los dos, otro doble par, aquí me bajaron, pero está chustoso, porque habían bajado ese wey, y me dicen, el compañero, me dice, échatelo, échatelo, digo, no, échatelo, tú, tú te lo echaste, y de repente que se levanta, y todo, y vean, lo volvemos a bajar, y vean, la rata asquerosa con la que nos atravesamos, me llevé el MVP, pero yo tenía que descritarme el más, les tenía que decir eso, porque pues no se había robado, no era el que más o menos se había matado, y el que se roba la última muerte, y bueno, vámonos a la siguiente ronda, chicos, aquí unas muertes rápidas, una recuperación de 1, 2, 3, 4, 5 muertes rápidas, aquí está la primera, pero, pues, por qué no, con doble par, claro, que sí, acuérdense del doble par, va a ser ya, van a ser las bajas de doble par en Gears, ahí está, uno, vamos a ver si encontramos el de arriba, y que creen, que sí está, además aquí no me lo contó, diablos, por la distancia, no sé cuánto tiempo tenga que ser, pero bueno, lo importante es que, nos vamos matando, 1, 2, doble par, les dije, que esto se va a hacer el doble par, y bueno, seguimos con las bajas, aquí está otro más, venganza express, claro que sí, y que creen, doble par, les dije, que este iba a ser, el video impresionante, impresionante, con el doble par, aquí estamos, cuando falla el audio un poquito, iban por nuestro líder, venía este, me habían disparado con el drop, ahí está, y otro doble par para ustedes, jóvenes, andamos contra 8-1, claro que sí, y vámonos con el siguiente, pues aquí ya no se presentaba el doble par, pero, fíjense, por qué, por qué dejamos este, correr este video, que es el último, y bueno, pues ya nomás les pido de favor, que pues, se suscriban, activen la campanita de notificaciones, nos siguen en las redes sociales, y nos den like, por favor, y yo para que no nos dé, me había agarrado el boomer, a meter las dos granadas, me he aventado a uno, y me he aventado a los dos, doble par, y todavía que me quedé con el boomer, eso es todo chicos, yo me despido, soy Dracón, nos vemos en la Fuerza de Mar, felices juegos, bye bye. Bueno amigos, eso es todo por hoy, recuerda suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones, hasta la próxima. ¡Gracias!